¿Qué es la inseguridad? El control y la seguridad que depende de la policía y a veces de nosotros también. Nosotros también tenemos que hacer un mea culpa dentro de nuestras posibilidades. A veces no llegamos a darle respuesta concreta a la gente y a veces incluso muchos de los hechos, y los estábamos viendo justamente hoy, charlábamos en la fiscalía eso, a veces son hechos de gente que decide hacer justicia por mano propia, quizás porque la justicia no les dio una respuesta. Eso se ha incrementado. Sí, eso se ha incrementado. Hay que trabajarlo, hay que tratar de transmitirle al vecino de que trabajamos, que hacemos lo posible dentro de nuestras posibilidades y que tengan paciencia que a veces llega. La justicia que llega tarde no es justicia, lo sabemos todos, lo hemos dicho 20.000 veces, pero bueno, la realidad es que estamos viendo mucha gente cansada, incluso hasta desmotivada de denunciar. Por ejemplo, hoy en día existen un montón de plataformas para hacer denuncias y a veces vemos que algunas cuestiones que se terminan resolviendo por decisión de la víctima o del vecino no fueron denunciadas. Entonces uno cuando pregunta, ¿y por qué? Porque ni vale la pena ir a denunciar, prefiero solucionarlo de esta manera. Y estamos volviendo a una situación de ojo por ojo, diente por diente o justicia por mano propia que es peligrosísima. Y cada vez más armas en la sociedad, ¿no? Sí. Con nosotros, conviviendo con nosotros. Hay un caudal importante de armas en circulación.